Música Música Que allá el rostro divino de un pobre marido no pudo alcanzar Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar Mil veces busqué la muerte y no la pude encontrar No llores mi vida, no llores mi amor, no llores mi amor Mirad que en tu pie a mi tus penas me causan dolor Si lloras la ausencia de aquel que te amó Yo la vida mía, yo la vida mía, también lloro yo No llores mi vida, no llores mi amor Mirad que en tu pie a mi tus penas me causan dolor Si lloras la ausencia de aquel que te amó Yo la vida mía, yo la vida mía, también lloro yo Música 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 Y un cuate malo que estaba en un café Música 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 Y triste la flor contestó mirándose al mar Música 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 Y olvida ese rubio viciado, mi piel de mi afición, que amor con amor se olvida, ya lo verás. Y pensó, si mis canciones te harán olvidar, y triste la flor contestó, guiándose al mar, quien pierde su corazón, no puede cantar. Y el mío se lo llevó un rubio viciado, de un barco de nueva, yo quiero volver a, si un marido en mí, te robó el corazón, para hacerte feliz, yo de ti lo haré, si me dices que sí. Y el mujer de palmas, entre aromas y flores, otra vez brillará tu canción, como un himno de amor. Y el marido en mí, te robó el corazón, para hacerte feliz, yo de ti lo haré, si me dices que sí. Y el mujer de palmas, entre aromas y flores, otra vez brillará tu canción, como un himno de amor. Y el mujer de palmas, entre aromas y flores, otra vez brillará tu canción, como un himno de amor. Y el mujer de palmas, entre aromas y flores, otra vez brillará tu canción, como un himno de amor.